Hola a todas y a todos, mi nombre es Joan Ramón Sánchez y soy catedrático de Organización de Empresas de la Universitat de València. Soy el coordinador del módulo 8 dentro del diploma de posgrado en Especialización Profesional en Consultoría de la Economía del Bien Común. El módulo 8 del diploma tiene como objetivos fundamentales los siguientes. En primer lugar, lo que se pretende es ofrecer información y documentación sobre lo que serían las diferentes opciones de finanzas éticas y solidarias y en particular o de una manera especial los casos de la banca ética y de la banca social. El segundo objetivo, por otra parte, sería el de ver de qué manera se puede relacionar las finanzas éticas y solidarias con el modelo de la economía del bien común. La metodología que vamos a utilizar para el desarrollo de este módulo 8 va a ser la siguiente. Por una parte, vamos a utilizar diferentes tipos de materiales escritos que vamos a facilitar al alumno a través del aula virtual. Dentro de estos utilizaremos capítulos de libros, artículos de divulgación, artículos científicos, así como otras fuentes de información relacionadas con bases de datos o con búsquedas a través de internet. En segundo lugar, vamos a utilizar diferentes tipos de lecturas de distintos artículos, así como la resolución de casos prácticos. Y un aspecto muy importante en la metodología del módulo 8 va a ser el foro de debate, a través del cual el alumno podrá interactuar no solamente con el profesor o con los profesores del módulo, sino también con el resto de alumnos. El programa del módulo está estructurado en cinco apartados distintos. El primer apartado incluye lo que sería el estudio del concepto de inversión socialmente responsable, que es en el cual se sitúan los orígenes de la banca ética y de la banca social. En este sentido, vamos a analizar, en primer lugar, cómo surge, cuáles son sus antecedentes, sus orígenes y cómo podemos definir el concepto de este término. Posteriormente, analizaremos sus características y los diferentes tipos de inversión socialmente responsable que existen, así como de qué manera podemos relacionar la ISR con el modelo de la economía del bien común. El segundo apartado dentro del módulo está referido a lo que sería la banca ética. En este sentido, vamos a estudiar primero cómo surge la banca ética, orígenes, conceptos, sus principales características y veremos también cuáles son los diferentes modelos de banca ética que existen en la actualidad. Acabaremos este apartado relacionando la banca ética con el modelo de la economía del bien común, qué papel puede jugar la banca ética dentro de este modelo. En el tercer apartado haremos lo mismo, pero en este caso referido a lo que sería la banca cooperativa, y así estudiaremos sus orígenes, su concepto, sus características, los diferentes modelos de banca cooperativa que existen actualmente, así como cómo podemos usar y relacionar la banca cooperativa dentro del modelo de la economía del bien común. El cuarto apartado hace referencia a otros modelos no bancarios de financiación ética y solidaria, como estarían incluidos dentro de lo que se denomina las microfinanzas, definiremos este concepto, y veremos primero la financiación cooperativa no bancaria, en forma, por ejemplo, de lo que serían las cooperativas de servicios financieros, así como otras formas complementarias de financiación no bancaria. Por último, en el quinto y último apartado, analizaremos lo que serían las finanzas colaborativas, y en este caso veremos los conceptos de micromecenazgo, de crowdfunding y crowdledding, así como la relación que estas finanzas colaborativas pueden tener con el modelo de la economía del bien común. La evaluación del estudiante por parte del profesor va a consistir en tres aspectos. Primero, la participación activa del alumno a través del aula virtual y especialmente mediante el foro de debate, la elaboración de diferentes informes y de resolución de casos prácticos, se le va a pedir al alumno como mínimo un informe y una resolución de un caso práctico, y en tercer lugar se le va a pedir un pequeño ejercicio que va a consistir en que analice los criterios que se utilizan por parte de la matriz del bien común en relación con la gestión financiera ética. Por último, a modo de recomendación, podría citar algunos trabajos o algunas referencias bibliográficas que el alumno puede utilizar para la preparación de este módulo. En particular, recomendaría dos libros publicados por mí mismo, que son, por una parte, el libro La banca que necesitamos, que está publicado en el año 2013 por publicaciones de la Universidad de Valencia, y el libro Es posible un mundo sin bancos, del año 2016, publicado por la editorial El viejo topo. En ambos se analizan tanto el modelo de la banca cooperativa como de la banca ética y otras formas de financiación ética y solidaria. Y luego citaría dos referencias bibliográficas sobre casos concretos, que serían el caso de COP57, que se refleja en un libro publicado en el año 2011 de Torreguitart Mirada, y el caso de la cooperativa de crédito valenciana Caixa Popular, editado por la editorial Vincle, por parte de los autores Vanessa Campos y yo mismo. Muchas gracias por vuestra atención, solo me queda desearos un buen desarrollo de este módulo, y que tengáis mucho éxito en el mismo.